En un área, para que haya luz y que no haya tanto peligro de baja. En un área de baño. Me está diciendo también Víctor que ahí es donde él vive. Que hay varias más. ¿Por dónde dice él? Ahí en Morelia, 450. ¿Por dónde está? Por aquí, por el libramiento. Adelante, donde dice el límite. Ay, Camila. Entonces, dice que como es cerrado ahí. Ah, dice, conviene un poco de alcalde. Ahí está. Entonces, ¿hasta cuánto puedes dar, dice? ¿Hasta mil? Déjame ver, que consigo ahorita un teléfono. A mí me encargo. ¿Lo vas a grabar aún? No. Ok, sí vas a grabar, porque quería cerrarse.